de así como dice el título histórica porque me fui de amazon porque me fui de amazon hoy justamente es mi último día voy a hacer en mi última ruta ya yo había puesto mi dos semanas de la renuncia por un sinnúmero de razones de que no era conveniente para mí y si ya usted tiene tiempo vamos a decir en este país y usted está en la misma situación usted va a pensar otra vez tiene razón el loco tiene razón pero nada vamos a comenzar por el principio el principio de todo yo mando una solicitud a la misma compañía donde yo trabajaba cuando yo trabajaba yo mando una solicitud le digo mando mi solicitud por indie indie.com ahí usted consigue todos los trabajos que usted necesite y lo que más o menos usted anda buscando yo busqué mandé mi resumen todo pasan dos días no me contestan después andaba yo haciendo un viaje de jitsu en un barrio y me encontré a un ex compañero que trabajaba conmigo ahí que actualmente él sí está trabajando ahí todavía estamos estamos juntos de nuevo hoy ok y él me dice por escribirle a fulano y yo mi equina verdad y yo tengo el número de fulano fulano es el como el gerente de la compañía no el dueño sino como el gerente ok le escribo fulano dime cómo tú estás todo bien me dice tú quieres trabajo yo sí ando buscando trabajo e incluso yo mandé un resumen y no me lo han aceptado ah pues tú puedes venir mañana yo sí sí yo puedo y mañana voy a mí voy a mi entrevista de trabajo llevo todo lo que necesitaba que yo sabía que iba a necesitar y estamos ya lo primero que me dice el hombre fulano desde que yo me siento cuánto estábamos pagando a ti anteriormente cuando estaba aquí cuando yo me fui ya me estaban pagando a 20 dólares la hora a 20 me estaban pagando cuando yo salí de la compañía o sea yo estaba viendo la misma compañía que yo estaba ok y me dice ok ok a otra cosa carlos me dice nosotros no queremos que tú hagas video blog aquí en en amazon no queremos oye ellos me conocen ellos saben cómo yo hago el trabajo ellos saben cómo yo me desenvuelvo pero no quieren que yo haga video blog y yo dije la mente bien está bien y luego me dice que estamos vamos a ofrecer 21 con 75 y yo como una grabadora vuelve les repito 21 con 75 me dice sí perfecto soy yo por ese por el 21 con 75 por hora yo aquí no te grabo ni ni un anuncio nada te grabo yo aquí ok es la asunto de que quedamos que era 21 con 75 iba a trabajar a 21 con 75 por hora me van a pagar yo dije bueno están valorando que ya yo tengo el conocimiento están valorando que ya yo tengo vamos decir uno dos tres pasos más avanzados que quizás varía gente que hay nuevo ahí o los mismos que entraron junto conmigo cogimos clase junto y todo el entrenamiento y todo están valorando eso digo yo ok nada estoy contento estamos metiendo mano llegó mi primera semana red y de una vez me están diciendo a que tú eres rápido porque hay gente que trabaja en la oficina que no me conocen solamente saben de mí porque el dueño y el gerente que están ahí le han hablado de mí no sé si me explico ok entonces cuando yo se terminaba a que tú eres rápido me daban una ruta que normalmente esa gente la gente que le daban esa ruta todo el que desde aquí de arizona sabe dónde está esa ruta esa rainbow valley más para allá más atrás de vacay ok a que tú eres rápido de tu radio si no se desenvuelve la mala decía uno se se la juega ok me dice pasa mi segunda semana muy chévere muy bien cuando llegue ese viernes te cobro que yo abro mi talón de cheque en la misma aplicación que yo veo y que mil trabaje dos semanas y yo veo de que en mil 75 dólares digo yo mil 75 por limpio que me lleve de que para mi casa sucio fue hice como mil como mil doscientos y yo veo que dice 19 con 75 por hora tanta hora y el monto generado dijo yo de 19 con 75 yo iba de camino a amazon así como voy ahora de camino a amazon iba de camino a amazon y yo veo eso así me tuyo agarré mi teléfono comencé a escribir me pare comenzó a escribir taca 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 mandé mi mensaje mi correo le dije ustedes me ofrecien a mi 21 con 75 y estoy recibiendo 19 con 75 faltando dólares que pasó no que tú estás manejando la van eléctrica la van regular y todo el que maneja esa van después les pagan el mínimo digo yo por eso no fue lo que hablamos eso no fue lo que hablamos nosotros hablamos 21 con 75 pero que te vamos a mandar hacer el examen del dios ti para que tú a para que tú cobre entonces después me dice que no son bien si yo manejo la stevan no son 21 con 75 son 21 son 21 con 25 o sea como quieran están quitando 50 centavos y 50 centavos por hora calculé por dos semanas son par de pesos son par de pesos está bien dije yo no va está bien ya no hay problema con eso seguir trabajando tranquilo está aquí trabajando tranquilo que pasa yo me están mandando cuando le estoy diciendo para remont valley lejos yo estaba de la estación de aquí a allá a una hora de camino yo me llevaba mi comida todos los días nosotros la cocinamos la casa por la misma razón de salir a buscar dinero no vas a buscar dinero y dejarlo en la calle salimos buscar dinero para llevar para la casa para nosotros resolver verdad ok vamos la comida la cocinamos la casa y no me llevamos milón yo me llevo milón a mi trabajo andrina también se lleva a su loncha a su trabajo y así no estamos rando para no gastar en la calle y lo estamos haciendo no está yendo bien ok me mandan para remont valley para allá no hay un gas station para allá no hay nada que tenga un microwave porque necesito cantar la comida en un microwave lo que yo estaba haciendo era yo sacaba la comida la ponía en escrita delante en el espejo delante para que el sol cuando yo vaya a comer por lo menos está un poco caliente lo hice hace un día y estaba nada más o menos pero lo hice después y la comida no hubo forma que calentar ok está bien pasó eso le estoy diciendo hey necesito que me muevan de ruta está bien directo haciendo la ruta bien que a usted le está gustando porque yo salía de aquí cuando yo llegaba ya ya me imagino que ya habían gente que tenían 10 paradas entregadas me imagino porque ellos tienen el área cerca también de la de la estación que hay más que no como llegaba allá por lo mínimo 10 paradas tenían que tener red de algunos mínimos buena pues le estoy diciendo que estoy llevando mi comida no estoy comiendo y necesito comer qué pasa cuando yo no calentaba la comida yo no tomaba loncha no seguía directo porque que guaselló en un monte de que tomándolo sentado bebiendo agua viendo nada yo no 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 yo voy a meter mano y me voy a ir de aquí si tengo que comer la estación como que llegue a la estación si tengo que comer la estación no llegue a la estación pues yo como allá pero yo tengo que meter mano y me dure dos semanas dos semanas trabajando corrido sin parar sin pararme trabajando no me paraba a tomar los no me paraba nada era seguido 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 hora tras hora seguido entregando paquetes y un día entro yo el correo electrónico y veo que me han quitado de ocho días me han removido las horas digo yo y otro correo que que eso me quitaron calculen cada día son 30 minutos entonces dos días una hora cuatro días dos horas o sea me quitaron cuatro horas en dos semanas trabajada yo la trabajé pero no era de que yo me quedaba sentado de que esperando que pase long no yo seguía directo apoyo me quitan mis cuatro horas y ellos me dijeron a mí es que es un deber obligatorio de la compañía tú toma tulor digo yo ok así también me pasó el primer día que entre el primer el primer el primer día me tocó para ya mismo para rombali con un tren me pusieron hasta tren con un tren me mandan para allá y me dice el pana entregando paquetes seguido sin pararme el pana nunca me dijo mira vamos tenemos que parar no tomaron si yo soy el trayecto aunque necesite a ti que lo que es que lo que hay a mira hasta ahora tenemos que hacer el juego para ver si no paramos comer aunque no hayamos comer nada pero tenemos que parar yo digo que está bien a no entre que todas mis vainas red y cuando llegamos a que la estación me dice el pana a mira tiene que firmar que digo yo que es eso que el launch que tiene que firmar de hoy o por tuyo tú eres el tren y tú no me necesita mediano porque me atrevo yo a firmar eso me quitan los 30 minutos que trabaje y tú que nada conmigo no lo quita y tú lo pones seguido el tuyo y a ti te dejan los 30 minutos pero que tú tienes que ponerlo porque el primer día de una emisión un lío yo bueno que está bien pues pasando después varios varias semanas y me pasó eso de las dos semanas que me quitan cuatro horas de trabajo 4 buena yo puse mi renuncia estaban ellos que por qué digo yo le dije así mismo yo ando buscando dinero yo no ando haciendo favores en trabajo yo ando buscando dinero y el dinero que estoy cobrando aquí no es lo suficiente para yo resolver en mi familia y resolverme a mí no es que usted me haga pagar una millonada pero tiene que pagarme algo justo porque yo tengo el conocimiento tengo la agilidad tengo el desenvolvimiento que sé cómo manipular a la aplicación en caso de que pase algo sé cómo llamar su poste cómo hacer la cosa ustedes no me pueden pagar a mí lo mismo que le están pagando una gente que está nuevo ahora y en la realidad no me pueden pagar lo mismo bueno del tiempo que yo tengo ahí yo he recibido cuatro cheques de esos cuatro cheques yo he recibido ningún cheque ha pasado uno ha pasado de mil 75 ninguno ninguno todo lo que yo cobraba de mil 75 para abajo calculen eso al mes mil y mil dos mil 7 y 7 son 14 o sea yo estaba cobrando como como dos mil 150 para yo cobrando como dos mil 150 al mes quien sobrevive con eso si solamente de renta son 1.600 casi pero nada yo puse mi renuncia y el carro está arreglado gracias a dios no lo arreglé con ustedes vieron el vídeo anterior no lo arreglé con ningún cheque de amazon ni nada lo arreglé gracias a ustedes por el apoyo que le siguen dando like siguen apoyando siguen comentando siguen subiendo se siguen compartiendo este tipo de contenido yo respeto todo aquel que está trabajando en amazon con respeto pero para mí en verdad no es conveniente ya trabajé anteriormente anteriormente si es mera factible le dure dos años pero en esta vez le llegué rayando casi dos meses entonces tuve a trabajar aquí estoy perdiendo más por lo menos porque porque tengo este canal de youtube gracias a dios está monetizado está generando algo pero no produjo vídeo pues yo no voy a generar yo no produjo dinero normal entonces yo necesito producir dinero de todas maneras siendo siempre la cosa bien pero nada estamos aquí llegando a amazon y aparte mi gente también que la razón principal por la cual yo me voy por la cual yo puse mi renuncia y hoy en mi último día es que yo no puedo trabajar dos semanas continua sin fallar ningún día de lo que tengo asignado y venir solamente a ganar en dos semanas mil doce dólares por aquí les voy a dejar la prueba para que ustedes vean que yo no estoy hablando mierda por hablar que está hablando mierda pero con sentido y con razón usted me entiende entonces no puedo trabajar dos semanas y venía a cobrar mil setenta y seis dólares entonces eso no es factible a como estoy haciendo la semana hay el último cheque recibí fue mil doce dólares como la hice la semana a quinientos seis dólares la semana trabajando que si me pongo a contar un ejemplo voy para una compañía nueva yo aplique es bien complicado si ustedes quieren más después yo le hago un vídeo de cómo es esa compañía también para poder aplicar no sé si están todos los estados no sé de eso sería otro vídeo pero me están pagando dos dólares con setenta y cinco cada paquete cada paquete dos dólares con setenta y cinco aquí no aquí me están pagando diecinueve dólares con setenta y cinco por hora entonces en dos semanas que vengo tampoco estoy haciendo la suficiente hora en dos semanas en una semana yo hago veintiséis veintisiete veintiocho horas por esa razón también y vengo todos los días tengo cuatro días de trabajo y no llegó a las cuarenta horas ni llegó a las treinta horas si llegó a las treinta y uno es a veces alguna semana pero como uno no puede ser vamos a decir conformista de que a me siento cómodo porque tampoco nos sentimos cómodos hay que meter mano y de garita se rápido no puedo darle mucho tiempo no puedo darle muchas chances porque por ahí vienen los que los biles hay que pagar hay que pagar carros que pagar casa que apartamento hay que comprar pan para que comprar leche entonces por amiguitos muy barrio no puedo estar aquí ya no ellos me conocen de hace mucho déjame yo quedarme aquí ayudando no 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 estos son negocios yo soy una empresa también yo puedo decir que mi cuerpo una empresa porque es mi cuerpo sin mi cuerpo yo no trabajo y si no trabajo pues no hay nada entonces yo tengo que ver también mi cuerpo como una empresa si esto no me funciona pues se deja y se busca otra cosa entonces también es de cuidado mucho lo que el canal de youtube no puedo dejar de producir vídeos porque ustedes me están apoyando muchísimo gracias a todo aquel que está detrás de las cámaras apoyando incondicionalmente nada más con su tiempo solamente dándole el like compartiendo comentando y viendo el contenido ya con eso me están apoyando un montón se lo agradezco mucho todo aquel que me ha escrito en este último tiempo que qué pasa que no he subido vídeos que qué pasa pero ya comenzamos a subir vídeos ya comenzamos a subir vídeos así que nada mi gente esto era lo que quería decirle no no lo veo factible quedarme aquí en amazon no no lo veo un buen negocio para mí no sé si tú trabajas en amazon y tú estás bien o tú estás excelente o te sientes cómodo para mí no además yo soy un tipo que ando demasiado rápido siento que tengo demasiado tiempo aquí llegó a las 9 y 50 ahora fue que venimos a entregar el primer paquete 11 y 20 de la mañana entonces llegar a 9 y 50 de la estación para venir entre el primer paquete a las 11 y 20 entonces no siento que pido mucho tiempo también hoy me dieron como le dije 171 paradas pero al final son 240 es un barrio que están todos cerca los paquetes si yo me tomando rápido tengo miedo porque porque me van a mandar a a otro o sea tengo que trabajar más el otro le dan quizá menos que a mí y le mandan ayuda entonces yo hago a tratar de cogerlo suave hoy yo sé que yo van a querer que yo haga de todo hoy porque yo quieren salvar lo que se van a quedar obviamente es normal van a creer a que el otro no se canse pero vamos a cansar este que se va yo lo voy a coger suave hoy así que sin más nada que decir dale like suscríbete apoyo contenido y no más trabajo para ambos ya me fui no trabajo más para amazon